Hola a todos y bienvenidos a TheMirrorLead Bueno, este juego, antes de empezar TheWitchesHouse, es un juego muy cortito Es 20 minutos o 30 más o menos Mucha gente me lo ha pedido, así que he dicho Bueno, como hace tiempo que no hago un juego corto, pues voy a hacerlo antes de empezar con TheWitchesHouse Al principio estaba súper convencida de que este juego era de miedo Y no debo de haber sido la primera en confundirlo, porque en la página del juego te ponía ¡Esto no es un juego de miedo! Este juego es de los mismos que To The Moon, ya podéis ver el ratón y demás, lo jugaré con él Este juego es un poco más en plan puzzles, me parece, creo recordar Me gusta la música Y bueno, voy a ir empezando Empezamos Creo que grabaré todo ese video En una única parte Un pájaro aterrizó Bien, no me ha dado tiempo a leerlo Y sí, está en español Va a estar todo el rato la misma música Echa a volar Jue, que rápido pasa el texto Ven aquí pajarillo Oh, demasiado tarde Creo que el juego iba de una chica que se quedaba sola en su casa Jue, es que suena totalmente a un juego de miedo Pero no, no es de miedo O eso se supone Ahora sale un monstruo Jue, es que se nota un montón en los gráficos que son de los mismos que To The Moon ¿La chica no tiene ojos? ¿Cómo puedo moverme? ¿Cómo puedo moverme? ¿Eh? ¡Oh, vale! ¡Lo ha movido ya! ¡Vale! ¡Odiós muñecas! ¡No, por favor! ¡Una mu... ¡Odiós muñecas! ¡Una pequeña muñeca multicolor! ¡Una pequeña mu... ¡Otra! ¡Vale! ¡Oh! ¡Quiero luz! ¡Hágase la luz! ¡¿Qué no?! La cobertura está bloqueada Eh... Vamos a ir por aquí Mmm... Vamos a bañarnos Una gran bañera ¿Necesitas algo para llenarla de agua? ¿Abrir el grifo y almacenar agua? Sí Un conjunto de agua ¿Necesitas algo con lo que transportarlo? ¡El váter! Jajaja ¿Un váter? ¿Tienes de la cadena? Venga ¡Uooo! Parece que hay algo atascado dentro ¿What? Eh... No Hay algo atascado ¿Pero entonces no tendría que empezar a salir el agua? Mmm... Vale, bajar No hay nada aquí Ojo, no me jodas Esto parece un juego de miedo totalmente Oh, acabo de coger un osito LOL Teléfono Abrir caja No hacer nada Abrir ¡Oh! Música Oh mira, aquí tenemos el cubo Recibes cubo vacío Ay, no quería ir aquí Ey, quiero subir ¿Qué? ¿Qué? No puedo He tenido que hacerlo con las teclas porque no podía ¿Dónde? Ah, ya no tengo el cubo Vale, pues entonces Es por aquí Creo que voy a hacerlo mejor con las teclas Sí, mejor con las teclas Me manejo mejor No, tengo que dar a intro Una gran bañera ¿Llenar cubo vacío? Sí Cubo lleno Eh, pero... ¿La bañera no estaba vacía? Un conjunto de agua Una gran bañera Vale No sé ni cómo me llamo ¿Tengo nombre o algo? Lía Objetos Cubo lleno Joder ¿Cómo se nota que esto es RPG Maker? Es que lo he usado más de una vez, entonces Creo que tengo que regar esto Sí, regar con cubo lleno, sí Me parece que no va a haber mucho diálogo Por lo que veo Está absorbiendo el agua rápidamente Wow, ha crecido Parece que voy a volver a tener que regarla pronto Joder, voy a tener que estar regándolo todo el rato Ah, vale, aún está absorbiendo agua Pero... Pues... Vamos a ver qué hay por aquí Un microscopio, a ver Wow ¿Eh? Esto no estaba ahí antes ¿Pero qué? Un sencillo mapa del mundo Los libros tienen títulos Los libros tienen títulos, pero las páginas están en blanco Encender, sí Acceso a denegados Se necesita tarjeta de acceso Oh... Vale Tienes correo What? What? Muy bien Distintos libros No, no, no El armario está vacío Pero necesito la tarjeta de acceso Los libros tienen títulos No puedo Oh... Tengo tiempo What? Oh, Dios Qué susto Hola, Lía A Berdy le crecieron las alas hoy Espérame, Lía What? ¿Eh? Oye, ¿qué pasa si se te acaba el tiempo? No me deja Hay cinco cajones Buscar Eh... Pesticina, what, eh? Está cerrado el dos El tres Está vacío Muy bien Ahora, está pintado el siguiente Llave pequeña Cajón cinco, está cerrado A lo mejor la otra es para el cajón dos Está cerrado Ah Llave... Joder Que es para la última Está cerrado Ah, no No es de esto Oh, esto me llevaba aquí Es un juego curioso Abrí el grifo Sí Llenar cubo vacío Vale Recibo es cubo lleno De momento no necesito volver a regar la planta, pero bueno Wow No hay nada por aquí Está lleno con ropa muy grande Es que es más cómodo hacerlo con las teclas, eh Un baño Un baño Una gran bañera Oh, el espejo Regar, sí Ahora la he matado La he regado demasiado Ah, pues sí Está absorbiendo el agua rápidamente Parece que voy a tener que regarla pronto ¿El juego qué? Es hacer que la planta crezca ¿Pan? ¿Pan? No me deja Las barras de pan rancia se han endurecido tras varios días aquí Mmm, ok Aquí no hay nada Después de todo, no hay nada aquí ¿Eh? What the fuck? ¿En serio? Hojas decorativas De mirror En fin Tengo ahí un oso que no sé para qué es Oh, tengo un osito de peluche No puedo tirarlo Oh, lo llevo todo el rato No puedo tirar el oso o algo O sea, es ahí muy bonito y ya está A lo mejor Ay, joder Que sí, que ya lo sé Un osito muy bonito No puedo dejarlo O aquí, junto al otro Tu oso Fuera Fuera, no te quiero oso Hay tres vestidos Oh, puedo cambiarme Quiero... rojo ¡Yay! Voy de rojo Jajaja Ah, vale, yo que estoy buscando el piano La cobertura está bloqueada Ah, entonces que abre la llave Hmm... Oye, ¿cómo bajé antes al sótano? Ahora no me acuerdo Bajé de alguna manera al sótano Ah, vale, por ahí Bueno, voy a dejar al oso de momento El pequeño baúl está cerrado Hay una diminuta cerradura en el baúl Hmm... Está cerrada Ok... Interruptor de palanca Uno, dos y tres A ver, uno Interruptor uno No ha pasado nada Interruptor dos Interruptor dos encendido ¿Por qué no pasa nada? El interruptor está atascado Espérame a las tres veintiséis Está grabado en él Oh, Dios mío ¿En serio esto no es un juego de miedo? Aún no son las tres Joder, ¿y cómo sé en todo momento la hora que es? Está cerrada Está cerrada No puedo hacer nada El pequeño baúl está cerrado Diminuta cerradura ¡Ay, no! No quería bajar Un calefactor funcional ¿Cómo puedo atascarme en un juego de...? Nada de tiempo A ver, no hay nada Está cerrado Tengo una llave mediana Que no sé para qué es Está vacío Pesticida ¿Para qué quiero yo el pesticida? No podré matarla o algo Aún está absorbiendo agua Parece que voy a tener que volver a regarla pronto Una gran bañera ¿Llenar cubos? Sí Recibes cubo lleno Vale, aún está absorbiendo Bueno, pero ya tengo el agua llena Está cerrado Está cerrado Hay un agujero de madera en el cierre Está lleno con ropa muy grande Voy a ir con el ratón a ver si me sale alguna cosa que pueda así investigar No Hojas decorativas ¿Regarlas? Oh, vale No sucede nada Parece que no hay nada más por aquí El espejo no hace nada El reloj no avanza, tío Las manos están cerradas Jue, vale, ahora llego Estoy muy lista ¿Otro pesticida? Otra llave pequeña What? Eh, digamos el 2 creo que era Está cerrado A lo mejor es el cofre que está abajo Pequeño baúl está cerrado Hay una diminuta cerradura No es... Está cerrado, joder Un calefactor funcional ¿Y para qué leñes son las palancas? Todavía está absorbiendo agua Parece que voy a tener... Uff ¿Eh? ¿Tú? Llave de madera Oh, ya sé de dónde es eso Oye, ¿por qué las cosas se mueven solas? Es de aquí Está cerrado Cerradura abierta con llave de madera Recibes llave pequeña Ojo, ¿cuántas llaves pequeñas voy a recibir, tío? ¿Eh? Sonado el reloj Las 3 Te espero a las 3 y 26 O sea que aún me queda... Ay, no Aún me queda un poco ¿La hoja esta qué era? Vale, es la música, vale Si quito eso no hay música A ver si es de esto la llave Ahora ¿What? ¿Cómo? ¿Qué pistola? Está cerrada Oye, voy a ir guardando por si acaso Que tengo miedo de que pase algo Las 3 y cuarto ¿Para qué coño quiero una pistola vacía? Ah Ah, por agua Tú no estabas ahí antes Tío, en serio, es que parece un juego de miedo Sí, llenar Y ese cuadro antes tampoco estaba vacío O eso creo, un cuadro completamente vacío ¿Y esta flecha que pone hacia aquí? Ah, que te está diciendo que tienes que ir ahí Regar, sí Está absorbiendo el agua rápidamente Parece que voy a tener... ¿Y para qué sirve hacer que crezca eso? Hmm, ¿hacia dónde tengo que ir ahora? Armas sin cargar Se suele cargar sin balas Hasta ahí llego ¿What? No hay balas con las que cargar ¿En serio tiene que haber balas por aquí? Hmm... Pero no tengo ningún objeto así que puedo usar, ¿no? Parece que encaja en algo pequeño Una pequeña llave de plata, encaja en un cajón de armario Este es el vestidor Creo que las flechas cuando están verdes te están diciendo, tienes que ir por aquí Esto ya no tenía nada Y la otra ya la he abierto entera Oh dios, que susto En serio, esto no es un juego de miedo Hola Lía Son las 3 y 26 Oh... No son las 3 y 26 No son las 3 y 26 Entonces la palanca 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 3 Interruptor 3 encendido Está cerrada, hijo En serio, aunque no sea un juego de miedo, aunque me lo hayan... ¿Que no es de miedo? ¿Que no es de miedo? Oh, la planta Eh, ¿en serio? Voy a morir Hola Lía, no te preocupes Mirri ha hecho a volar Atrápalo en su camino sobre África Duerme la mona, no es demasiado tarde Adiós Lía ¿Que coño? Tengo que ir a dormir, ¿no? Si ¿Que cosa más rara? Ojo, pues para no ser un juego de miedo yo me he puesto muy nerviosa, eh ¿Que coño? En serio, no sé que está ocurriendo aquí La planta está muy seca Dios mío, que nerviosa me he puesto cuando lo del fuego, tío Le agarré un bañero si llenemos el juego Insisto, este juego es muy raro Regar, sí Creo que tengo que subir por la planta o algo Está absorbiendo el agua rápidamente Ah, que no tengo que regarla ¿Y qué ha hecho? ¿La palanca? ¿Es la que ha encendido el fuego o qué tengo que hacer? Objetos Uy, la pistola, es verdad Sigo teniendo la pistola Ese cuadro no estaba ahí antes Creo recordar Ojo, me estoy equivocando de autónomo ¿Hay algo escrito en la foto, leer? Seisenta y uno Cincuenta y cuatro noventa y uno What? Es un código, ¿verdad? Sesenta y uno Cincuenta y cuatro noventa y uno No va a ser algo de ir a verlo al revés No, no, porque cuatro al revés no es nada Acceso denegado Ay, que sí, que ya me he enterado El armario está vacío Los libros tienen títulos pero las páginas están en blanco Un globo terráqueo de bronce Un extrañador sale de él Un vial de líquido, ¿quiero escoger una muestra? Recibes líquido de muestra Una muestra de vial Ok Hojas decorativas Ay, ¿dónde está el teléfono? Ah, vale, está aquí Está abierto, tonta La mesa estaba quemada Ya no será sólo un bloque a partir de ahora Ve abajo Y no te olvides de beber agua La planta La planta O sea, la... Ahora entiendo por qué la cama está ahí Es que se ha roto eso ¿Llenar? Sí Que por lo que veo lo voy a necesitar Uy, me equivoco de botón Me ha hecho que baje abajo, pero... Ah, a lo mejor abajo es al sótano Está cerrada ¿Disparar? ¿What? Oh, sí La pistola no está cargada Cárgala desde el menú de objetos No hay balas con las que cargarla Mmm... El baúl está vacío Regar... Ah, joder, sí que me deja Que como no aparecían las flechas Creía que no podía Está absorbiendo el agua rápidamente Bueno, pues sigue creciendo Qué juego más raro Sí, ya sé que tengo que correr Pero... No... Uy, joder, me estoy confundiendo botón todo el rato Sí, agua Anda, ya no hay agua Sí Recibo escubo lleno Esto seguirá absorbiendo Ah, joder, me vuelve a dejar Está absorbiendo el agua rápidamente Está absorbiendo el agua rápidamente Por lo que veo, tengo que hacerla crecer Abrir grifo y almacenar agua, sí Llenar, sí Este juego es muy raro, en serio Regar, sí Está absorbiendo agua rápidamente Tata, 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 tata Joder, ¿cuánto más la tengo que regar? Sí, quiero almacenar agua Sí, quiero llenar agua No sé cuánto más tengo que regarla Joder Joder, ¿cuánto más? Sigo sin entender por qué el juego se llama The Mirror League O sea, sí hay espejos, pero no pasa nada Ah No me deja ahora mismo Joder, pues como tenga que regarla todo para que suba hasta arriba arriba aún me quedan unas veces ¿Qué hora es? No sé qué hacer ahora Tengo el líquido este de muestra La muestra del vial Ay, no Cobertura está cerrada No había aquí algo atascado Un váter, sí Tirar de la cadena Oh, puedo coger Llave del piano Hola piano, vamos a tocarte Cerradura abierta con llave del piano Tocar Y ya está Me tendrá que darme algo, ¿no? Eh, porque al coger el teléfono mi vestido se vuelve blanco No sé No parece que tenga mucha utilidad tocar el piano Y aquí sigo sin poder venir Distintos libros con títulos manchados No sé Los libros... ¿Cómo puedes ver por ahí atrás? Uy, esto ha cambiado Un sencillo mapa del mundo Un sencillo mapa del mundo La planta todavía está absorbiendo agua Aquí tengo el código este que no sé para qué es Y el pesticida Y el pesticida tampoco lo he tenido que usar Hojas decorativas A ver si me deja hacer algo con el pan Se han endurecido Hojas decorativas Hojas decorativas Lleva del paíno Del paíno, muy bien Del piano Steinway tiene escrito en su mango Es que no puedo usar nada No sé si es que tengo que seguir tocando el piano o qué Está cerrada Disparar... Es que no me deja Pistola no está cargada Ah... Oh, muy bien, no sabía que me quedaba aquí uno de estos Contra las dos balas Se suelen usar para cargar una pistola Joder, en serio, que no somos tan idiotas Muy bien Pistola He dicho pistola Lía Recibes pistola cargada Está cerrada Disparar... Sigue Pistola cargada solo tiene una bala restante Recibes tarjeta... ¡Ah! Por fin pude ir al mail Está vacío Los papeles están llenos de palabras extranjeras Palabras extranjeras, no un idioma extranjero Hay una lista, leer Eh... 1 pm 2 pm 4 pm 8 pm 12 pm 0, 0, 0 Qué raro Regar, sí Yo siempre que me deje voy a ir a por agua Está absorbiendo el agua ¿Qué hora es? Vale Pues no me extraña, en serio, que la gente lo confunda con juegos de miedo Joder, si es que cuando lo del... Lo del fuego me he quedado como... ¿Pero qué coño? Regar... Regar... Sí Está absorbiendo el agua rápidamente Pues sí, es lo que estoy viendo Que cuando... En cuanto esté llena me va a tocar irme Y la pregunta es... ¿Quién me ha estado llamando por teléfono? Sobre todo cuando lo del fuego ¿Quién eres? ¿Y por qué sabes que me estoy muriendo? ¿Cómo va la plantita? Tío, esto no crece No me jodas ¿Tengo dos cubos llenos? Esto ya no crece más, tío Por fin Uy... La música ha cambiado Tarjeta de acceso correcta Usuario aceptado Tienes siete mensajes, leamos Dos... Seis pm sin título Más Oh dios Teníamos un trato, Lia Responde Bueno, voy a leer todos Lía Abandona a Verdi Te está mintiendo Tío, me estoy poniendo nerviosa Lía, ¿viste mi mensaje? Debes matar a Verdi Antes de que vuele sobre Europa, Lía Responde cuanto antes Oye, me estoy poniendo muy nerviosa ¿Por qué esto no es un juego de miedo? Podría serlo perfectamente Acaba de volar sobre Europa ¿Qué estás haciendo, Lía? ¿Qué pasa? ¿Que Verdi nos va a matar a todos? ¿La tengo que matar con la pistola o qué? Responde, Lía El pajarillo está en camino Me va a matar el pájaro, ya verás Bueno, esto ya lo he leído Lo deteníamos un trato Tengo que irme Mata al pajarillo como sea, Lía Adiós Creo que no tengo ninguno más Sí Un sencillo mapa del mundo El teléfono Hola, Lía Soy Verdi Verdi está a punto de volar sobre ti ¿Has estado bebiendo montones de agua? Bien Ven, Lía Ven, Lía Verdi está esperando Tengo miedo ¿Por qué tengo miedo con un juego que no es de miedo? Escalar, sí Está cubierta de pequeños insectos Usar pesticidas, sí Morís bichos No me gustan los bichos Todavía quedan algunos insectos Sí, usar el otro pesticida Ahora Verdi nos mató Ahora Verdi nos mató Esto es el juego, ¿verdad? Porque llevo 33 minutos Y no creo que pase mucho más Aún me queda una bala, o sea que es posible que... Mira, ese es Verdi ¿Por qué Verdi habla? Me va a tirar, ya verás What the fuck? No, este juego no tiene sentido Yo caigo en la cama What? ¿Ha desaparecido todo? ¿Pero por qué Verdi tiene que morir? Si es muy mono Ok No entiende el juego No tengo... no sé... Qué raro ¿Alguno ha entendido el juego? ¿Por qué yo no? ¿Y lo del código y eso para qué era? ¿A qué estás esperando, pajarillo? ¡Ay, se ha cerrado! LOL Bueno, hola, escritorio En fin... Pues... Esto ha sido el juego Eh... Nada... Pues muchas gracias por ver Y... Sigo sin entender este juego Así que nada Aquí nos quedamos ya el siguiente vídeo Ahí ya empezaremos The Witches House Así que... Gracias por ver Comentad y... Adiós... Adiós... Adiós...